¿Quieres sentirla? ¿Con buena sombra? ¿Sí o no? Vamos a ponerse el pie, aleluya. Vamos a echar las redes en esta tarde. Y deja que la emoción del Espíritu caiga de tal manera, de tal manera que se rompan esas redes. Rompe, rompe. Deja que rompas esas redes en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos, levanta tus manos, aleluya. Cierra tus ojos, levanta tu nombre, para que yo sienta al Señor, simplemente con mi corazón, un poquito abierto. Soy levantadista y taraya. Mira, he vivido tiempos donde no he pescado nada. Donde me he metido en mi cámara secreta y quizás no he sentido el Señor. Me ha salido un problema y detrás del problema me ha surgido otro. Pero ahora es el tiempo de echar las redes. Ahora es el tiempo de agamarle. Ahora es el tiempo de glorificarle. Ahora es el tiempo... La igreja del Señor no se escucha. No ve mis hermanos como adoran al Señor. Gloria a tu nombre, Padre. Lita, llababa, sobiga, llababa, sobiga, llababa, sobiga, llababa, joa. Gloria a tu nombre. Miren, yo con el permiso del pastor... Voy a hacer tu llamado. Aleluya. Si tú necesitas de Dios en esta tarde. Necesitas que Dios te levante. Pasa por delante, aleluya. Yo voy a hablar por ti. Dios te va a bendecir. Levanta tus manos. Aleluya. Vamos a hacerse con esa alabanza, aleluya. Cierra tus ojos. Solamente dos minutos. Dios te va a bendecir. Vamos a hacerse con esa alabanza. ¡Adiós! Vale, gracias. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Padre. Gracias por esta iglesia. Bendice, Padre, esta iglesia. Ahora. Ahora mismo, gracias. Gracias por que tu te sientes. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendiga tu matrimonio. Bendiga tu casa. Bendiga tu casa, tu hogar, cada rincón de ella. Gracias, Señor. 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 Ensemitirán por Dios. Ustedes ya saben que debía ser un hombre de acción, administrador, el amotivador. y era un hombre que reservaba tiempo para Dios. creo que es el tiempo de que te acciones para Dios. ayer yo decía que no es el tiempo de ser estatuas en puertas de sensación. Aquí no venimos a servir nada. Aleluya. Aquí venimos a adorar a nuestro Rey, a nuestro Salvador. Venimos a adorarle a Él Porque solo Él se merece la gloria Amén Y le damos gracias a Dios Por toda esta administración Como Dios se ha movido Como Dios ha obrado De verdad que ha sido un culto bendecido por Dios ¿Te ha bendecido Dios? Di amén